Estoy un poquito enfermita, me va a discurpar, pero a petición popular tengo que contestarle a esos hombres que hacen las cosas y después nos quieren hacer quedar a nosotras mal. Y dice así. Cuenta las cosas como son que fui yo la que confié Me fallaste, me liciste y con lo mismo que pagué No me vuelves a engañar, no Yo no me vuelvo a enamorar Seguí mi camino y créeme fue lo mejor Ya no paso más los ratos y me lo hacen cabrón Yo juraba que me moriría sin tu amor Pero estoy mejor, ahora estoy mejor sin ti Seguí mi camino y créeme fue lo mejor Ya no paso más los ratos y me lo hacen cabrón Yo juraba que me moriría sin tu amor Pero estoy mejor, ahora estoy mejor sin ti Por mí te pierdes, no te voy a buscar Me estoy llamando que tú tienes por los demás Que te reservan, que te den lo que por ti pude dar Que te laven, te planchen, te trolen y que te lo sepan menear Y yo no falle y tú lo sabes, cerra el corazón y bote la llave No te agajes loco y dejes el aguaje, pero te dicen que estamos iguales Hace rato que me he dado señales, yo también hice un par de maldades Coge tu rumbo y yo cojo el mío y seguimos por ahí normales Seguí mi camino y créeme fue lo mejor Ya no paso más los ratos y me lo hacen cabrón Yo juraba que me moriría sin tu amor Pero estoy mejor, ahora estoy mejor sin ti Ya no paso más los ratos y me lo hacen cabrón Yo juraba que me moriría sin tu amor Pero estoy mejor, ahora estoy mejor sin ti Sin ti Ahora ningún hombre quiero, porque ninguno es sincero No sé Por eso peleaba, por eso no celo Porque siempre tenía un pero y ahora que tú me lo hacías primero Desaparece y ya déjame en paz No me interesa lo que me dirás A mí tu muerte tampoco me hace falta Soy lo único que hace por chichar A mí no me importa lo que van a hablar Si nadie pasó por lo que tuve que pasar Las altas, las medias, las bajas y esas últimas fueron más No te niego que te pienso a veces Los mismos recuerdos que me aborrecen Gente de más tengo que me deseen Otra cosa es que ninguno me interese Y el eco es por ti cada día crece Te mando pa' China así por mi fuerza Que yo no vuelvo contigo ni aunque con tus manos Las puertas del cielo me abriese La Audi